Con la presencia de Juanda Caribe se llevará a cabo el cierre de campaña del candidato a la alcaldía de San Diego, Camilo Vieco. Hola amigos de San Diego, Cesar les saluda Juanda Caribe y quiero invitarlos muy especialmente a una actividad maravillosa que vamos a tener, oígase bien, en apoyo a Camilo Vieco, sí señor, allá los espero a todos para que la pasemos bacanísimo. San Diego Cesar, este viernes 20, 20 de octubre, no se lo pueden perder, Juanda Caribe con su show, con su música, con todo, vamos con todo. El evento se realizará hoy a las 6 de la tarde en la sede de Camino de Camilo.